Tenemos una importante intervención que le van a facilitar a la audiencia de Telesur en solo segundos y va a ser a través de nuestra corresponsal en México, Aiza García, a quien tengo el gusto de saludar. Aiza, ¿cómo estás? Tienes la palabra. ¿Qué tal Rey? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de Telesur. Pues al mediodía de México estamos hoy con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien como sabemos está aquí después de recibir asilo político tras el golpe de Estado. En su país, golpe de Estado cívico, político y policial. Presidente Evo Morales, un gusto estar con usted. Queremos hacer, conversar sobre lo sucedido en Bolivia y hoy lo que está pasando. Los movimientos sociales están tratando de recuperar la ciudad, la Plaza Morillo, están en contra del golpe de Estado. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, muchas gracias. Primero saludar por esta entrevista. Como siempre, Telesur con el pueblo, con los movimientos sociales. Hace exactamente casi media hora estaba conversando con nuestros senadores, la bancada del MAS y PSP. Y en ese momento dice una hermana senadora, cortemos la llamada. Nos está interviniendo la policía. Cortemos. Si no nos van a detener, cortamos la llamada. Después nos comunicamos que la UTOP interviene en la reunión de la bancada del MAS de los senadores. ¿A qué extremo está llegando la violencia, la provocación de la policía? Al estilo de las dictaduras militares de aquellos tiempos. ¿Y con la Biblia? Además de eso con la Biblia. Pero lo más sospechoso es tanques en las calles, en los caminos, me informan. De los helicópteros, gasificando, disparando como hace dos o tres días atrás. Además, quiero que sepa el pueblo de Bolivia, los pueblos del mundo. En nuestra gestión hemos evitado que ni policía ni las fuerzas armadas metan balas al pueblo. Hemos equipado bastante a las dos instituciones importantes. Uno para seguridad ciudadana, otro para la defensa de la patria. Y ahora usan armas contra el pueblo. En mi experiencia vivida, con bala, con arma, nunca vamos a resolver las demandas de un movimiento social, sindical, especialmente los más humildes. Pero me acaban de informarme los 20.000, 30.000 altos y desconcentrados. Alto es alto. Alto no van a callar con bala. Y otros sectores sociales van sumándose en todos los departamentos de movimiento. Ese es un levantamiento automático. Y por eso yo pido mucha paz, cómo tranquilizar, cómo evitar con la violencia. Nos han provocado, han provocado. Y ahora resistencia y movilización. Y en ese momento yo tenía una conferencia de prensa, pedí a ver que haya un diálogo nacional con los distintos sectores, actores, para pacificar Bolivia. Lo que más me duele es cómo en estos tiempos hemos empezado a cambiar Bolivia. Con crecimiento económico, con desarrollo, con programas sociales para los más humildes. Todo lo que hemos avanzado, construido, ahora lo están destruyendo. Un retroceso total. No sé cómo va a acabar esto, pero quiero el diálogo para terminar lo más antes posible y retomar nuestras actividades. Están perjudicando no solamente a los pobres que viven, del trabajo del día, transportistas. Me decían, ya no, ¿con qué vamos a pagar nuestros alquileres de inquilinos, transportistas? ¿Con qué vamos a pagar a las bancas? Se han prestado la banca plata para pagar sus créditos. Están perjudicando. Lo peor, usted ha perjudicado la economía nacional. Es exportación, las importaciones. Estamos volviendo a tiempos del pasado, bajo políticas del Fondo Monetario Internacional. Y esos programas políticas o política económica nunca han resuelto los problemas de los latinoamericanos. ¿Cuál es el mensaje de usted a este pueblo que está en las calles, en el Alto? Y como usted dice, en el Alto no se van a parar. Mira, Alto encabeza. Todos los sectores sociales deberían encabezar con el pueblo alteño. Casi todos están movilizados. Me informan el bloqueo de caminos a nivel nacional, paro general indefinido. Están preparando algunas marchas. Mi pedido es solo coordinar, coordinar, pero en paz. Coordinando a ver cómo resolver los problemas que las autoridades entiendan. Y siga creyendo una reunión nacional entre cívicos, momentos sociales, partidos que han perdido las elecciones nacionales. Y que las fuerzas armadas no metan bala. La policía no metan bala. Se equivocan. Cuidado que tengan más problemas, como en octubre del 2003. Yo solo quiero decirles, era anunciado justamente para que no hayan muertos. Hemos soportado bastante a la policía, en especial. El día domingo ni un muerto. Sábado ni un muerto. Hemos evitado, evitado. Y me dijeron que denuncie a Evo y Álvaro. Y denunciamos para que no haya más violencia. Para que no hayan sido agredidos mis hermanas y hermanos. Dirigentes sindicales. Mis hermanos autoridades como ministros. Largo serie de comentales. ¿Qué hacen? Van a la casa de una familia que es militante del MAS, es dirigente sindical, usa autoridad local o departamental o nacional como asambleístas. Dice, si tu papá no habla contra Evo o no renuncia, quemamos tu casa y te queman la voz. Quemar al ser humano. Esto es total sicariato. Ustedes saben que han quemado la casa de mi hermana. Estaban saqueando, saquearon mi casa. Los pacientes se pararon para que no quemen mi casa. Igualmente se pararon, se organizaron en otro barrio para defender y evitar que vayan quemándose, saqueando sus casas. Hablando de sus casas, de su familia, ¿cómo están sus hijos? ¿Su familia está bajo resguardo? Está con cierta seguridad. Saluda a algunas embajadas que dieron momentáneamente. Estamos preparando, estoy preparando cómo sacarlos. La familia, como siempre, llora, que llora, está, a veces, miedo de comunicarse, pero está con vida, felizmente. Mientras tengamos la vida, vamos a seguir resolviendo los problemas económicos, problemas también de salud de carácter familiar. Presidente, ¿cuándo usted supo que el golpe de Estado estaba consumado? Usted sabe que algunos medios hablan de crisis. Nosotros en Telesur decimos que es un golpe de Estado. ¿Cuándo usted supo que estuvo consumado? Yo diría, el golpe en golpe empezó al día siguiente a las elecciones, 2020, perdón, 20 de octubre, las elecciones, cuando perdieron ya, perdedores nos dijeron, movilización, hubo fraude. Usaron el fraude para llegar a un golpe, usaron el fraude para conspirar a la población, usaron la Biblia, Jesucristo. Insólito. ¿Puede entender? No, están con la Biblia, hacen oraciones, después hacen gritar, Evo cabrón. Usaron, oran para hacer odiar al pueblo, usan la Biblia para despreciar y para discriminar, y hacer patear a las mujeres más humildes que andan con polleras en Cochabamba, en Santa Cruz y en otros departamentos. ¿Quiénes son los responsables de esto que está pasando ahora? El Comité Circo de Santa Cruz, y también el pancaneto perdedor, Carlos de Mesa, que públicamente dijo, movilizarse frente al fraude. Más bien, la denuncia de la fraude es el liberador de la fraude. ¿Qué fraude? O sea, nunca, nunca, a mí me gusta, ayúdenos, no conozco eso. Aunque quiero que sepan, la primera elección, en el 2002, me robaron, ganamos esas elecciones. Ahora, última, mi reelección, me están robando. El papel de la OEA en este robo, el papel de la OEA en este golpe de Estado. Ahora nos damos cuenta. Almagro dice que fue un golpe, imagínese. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Cómo que autogolpe? Así ha dicho. Los movimientos sociales lo apoyan, muchos países lo apoyan. El movimiento de los no alineados está apoyando a Evo Morales. Pero el secretario general de la OEA, tan desprestigiado, dice que lo de usted fue un autogolpe. ¿Qué le diría a usted si lo tuviera delante Almagro? Yo creo que Almagro está equivocándose. Porque ¿qué era el acuerdo que teníamos? ¿Cuál era? Que revisen acta por acta si fuera posible. ¿No? Que voto por voto, aunque es difícil. Que verifique. Además de eso, decía, hoy día tenía que dar el informe oficial. Y en la madrugada, del día domingo, dijo, vamos a dar un informe preliminar. Queremos ver el informe. Totalmente en concha. Pero además de eso, decía, Evo ganó, segundo Carlos de Mesa, aunque no hay una información clara, si ha ganado en la primera vuelta o no en la primera vuelta. Si no ha ganado en la primera vuelta, ¿por qué toma una decisión política? Es decir, otras elecciones. Entonces, debería ir entonces a la segunda vuelta. Esto demuestra que hay una decisión política y no una decisión técnica. Tengo información que también hicieron una auditoría interna. Somos ganadores. Siempre ha habido algunos problemas, va a haber problemas, pero hemos ganado las elecciones en la primera vuelta. Presidente, ¿usted puede comparar lo que ha ocurrido en Bolivia con lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile? Bueno, allí es totalmente diferente, que yo sepa, aunque no tengo mucho que comentar. Es un derecho al pueblo. En nuestro caso, es una conspiración política, pero también económica. ¿Y qué en Bolivia es...? ¿Económica? ¿Para quedarse con los recursos naturales de Bolivia? Claro. Claro. Nuevamente, que vuelvan las privatizaciones. Nuevamente, se subaste el patrimonio del pueblo boliviano. Nuevamente, internacionales, que solamente los bolivianos se queden con 18% y los personales internacionales con 82%. Y delante, sí, hemos terminado eso. Y por eso también mejoramos nuestra economía. Digo esto porque esta conspiración es parte de una lucha de clases. Me doy cuenta de eso. No aceptan que un indio, con su equipo, puede cambiar la situación del pueblo boliviano. No aceptan que nosotros implementamos programas sociales, políticas y económicas, con nacionalización, que la redistribución de la riqueza nos ha ayudado bastante, bastante para reducir la pobreza. Que por primera vez en la historia de Bolivia, después de su fundación, 1825, de los tres años que estamos, Bolivia se ha dado seis veces, primero en el crecimiento económico en Sudamérica. No había eso. Hay grupos que nos perdonan. Y mi pecado es, además de eso, haber nacionalizado los recursos naturales, las empresas estratégicas. Y el pecado de fondo es ser antipralista, anticolonialista. Definitivamente. Y hablando de eso, señor presidente, se autoproclamó una senadora golpista, Yanin Añé, una persona que ha estado diciendo todo el tiempo, ha tenido posturas contra los indígenas, posturas racistas. ¿Cómo puede autoproclamarse ella presidente interina, cuando ni siquiera el MAS, que tiene mayoría, estaba en esa elección? No había coro. ¿Cómo usted valora lo que pasó? Mira, su derecho es racista, antiindigenista, pero ella no respetó la constitución. Primero, me da renuncia, debe ser aprobado o rechazado en la asamblea. No fue eso. ¿Y eso no ocurrió? No, no pasó para nada. Y segundo, se hubiera aprobado mi renuncia. Como también renunció Álvaro García Línea, entonces primero, ¿quién debería asumir la presidencia? ¿La presidenta o el presidente del Senado? Y sino que también renunció el presidente de la Cámara de Diputados. Eso está en nuestra constitución. Ella es segunda vicepresidenta del Senado, y aparece autoproclamada presidente. Y lo peor aquí, acaban de informarme, Estados Unidos reconoce, Inglaterra reconoce, entonces, mira, ¿de dónde viene el golpe? Ahora puedo pensar que el golpe viene a Estados Unidos. ¿Y esos 16 audios que se escucharon? Ah, sí. Entonces, el golpe viene de Estados Unidos. ¿Y de qué otro país? Solo Estados Unidos. Ahora, quien reconoció Inglaterra, también se puede pensar que también viene el golpe de ahí. ¿Le llaman a Añé, a esta senadora, la Guaidó boliviana? En las redes sociales, así le llaman. ¿Usted qué opina? Bueno, no... Autoproclamada. Claro, autoproclamada. Pero, ¿el bar Argentina es Guaidó o no Guaidó? No estamos en tiempos de colonia, ni estamos en tiempos de república. En tiempos de colonia, ¿quién designaba al virrey la monarquía? En caso de Guaidó, en caso de esta señora, es que fueran como designados del rey de España. Esa es nuestra situación, de sudamericanos, latinoamericanos. Y también quiero decirles, digo, en tiempos de república no se tratan de golpe, golpe de Estado. ¿Qué es este golpe? Imagínense. No sé personalidades que han llevado a esta situación en qué queda en la historia boliviana. Hace un momento decía que es una cuestión de clases. Cuando nosotros estamos cambiando, cambiando Bolivia, la policía se amotina y la policía nos da golpe de Estado. Porque el primer golpe, tiene que ser el 29 de octubre. El segundo, el primero, fracasaron esa semana. Después, lunes, martes, de noviembre ya, y cuando se sumó la policía, sí. ¿Usted cree que fue el documento que distribuyó la OEA el movimiento decisivo del quiebre para esta violencia que hubo? Quiero que sepan. Quiero que sepan. El acuerdo que hicieron era, ¿no? Para informar hoy día. Hoy día debería informar recién. Porque en el documento está 12, ayer. Pero ellos habían pedido al canciller no tratar de que sea entonces el informe oficial de la auditoría el día 13, miércoles de noviembre. Y domingo a la mañana nos informan que ya estaban preparados. Informa preliminar. Pedimos el informe preliminar. Y finalmente informa preliminar. Todo lo contrario. Reconoce que hemos ganado. Aunque duda que hemos ganado la primera vuelta. Sin embargo, si no hemos ganado la primera vuelta, según la OEA, debería como ganar la segunda vuelta entonces. Pero dicen otras elecciones. Son decisiones políticas. Decisiones políticas. Hablando de decisiones políticas, ¿cómo ocurrieron los hechos así? Usted, ante la Cámara de Telesur, dice que va a renunciar para que lograra la paz en el país. Y poco después todo se desató y cambió. Usted convoca nuevas elecciones, perdón, y luego renuncia. ¿Cómo ocurrió todo esto? Dos veces. Primero convocamos al diálogo a los cuatro partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa de la Autoridad Nacional. Rechazaron. Segundo, yo dije, todo por la vida. Que haya nuevas elecciones con nuevos actores políticos. Que hay nuevas elecciones con nuevos tribunales supremos electorales. Sigue el paro. Pero lo que más duele es como a mis hermanos asambleístas, como Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, intervienen a su casa, detienen a su hermano, a los familiares, deciden, si no renuncia, vamos a quemar tu casa o vamos a quemar a tu hermano. Salvajismo total. Y llama Víctor Hermano, no renuncia, tengo que renunciar por mi familia y por mi casa. Lo que le hicieron a la alcaldesa. Alcaldesa. Aunque no chantajero, pero aquí, con esa amenaza. Yo estaba con un dirigente nacional, Víctor, no, perdón, Teodoro Mamani. Dice, han intervenido en mi casa. Dirigente nacional, no del partido, sino del movimiento campesino. Agarran a su esposa, agarran a su hijita, no declara su marido contra el Evo, te vamos a quemar y vamos a quemar la casa. Imagínate. No se entiende eso. A mediantramiento. A esa clase de gobierno está avalando Estados Unidos y la OEA. la OEA y te acabo. Esta parte la hemos cortado. Saben, el día, el informe que tenía que... Hoy día es el fin, informa el oficial de la OEA, de la auditoría. Domingo a la madrugada, nos informa que ya estaba, informa, preliminar, para que sepa todo el mundo. Yo personalmente hablé, digan, eso va a llevar al enfrentamiento muertos de vida, ¿cómo está? Y dije, eso pasa, vas a ser tu responsable de la OEA. Dije, entonces tiene que me escuchar por hablar por teléfono, ha sido canciller y el ministro de justicia. Yo dije, comuníqueme con el Luis Almagro, no quiso. Su oficial mayor, como se llama, su autoridad importante, después de él, hablé, no hagan eso, van a incender a Bolivia, van a haber muertos, como que ahora, van a pedir, así públicamente, van a mandar una carta, lo que dije, están colaborando eso. Y con esa, a las tres, cuatro de la mañana, está por Twitter lanzando, que ha habido fraude, no dice textamente fraude, pero pidiendo otras elecciones, sin respetar, ni siquiera, que si estaban, algunos errores, segunda vuelta, ¿verdad? Con eso levantó, al pueblo, ya es donde llega, no cumplió, ni el documento firmado, para auditoría, y ni me he pedido, me he pedido, que sepan, he pedido a él, no hagan eso, van a convulsionar el país. Además de eso, cualquier organismo internacional, tiene la obligación, de respetar, la soberanía del pueblo, nuestras normas. Ellos deben estar respetando, respetando, y pidiendo que se respete, que se respete, los resultados de las elecciones, que hemos ganado en la primera vuelta, que no respeta soberanía, ¿Usted responsabiliza entonces a la OEA, de lo que está pasando ahorita? También, también, responsable, pero hay un tema de fondo, se sabe que no es un movimiento, es un movimiento político de los más humildes, este grupo oligárquico se organiza, para acabar con ese movimiento, que con tanto esfuerzo, tanto compromiso, con tanto sacrificio, hemos reducido la extrema pobreza, esta cierta igualdad, nos hemos desarrollado, dejamos de ser un país bendigo, un país limosnero, ahora viene la derecha, con cívicos, con la OEA, se suma la policía, se suman las Fuerzas Armadas, para masacrar al pueblo boliviano, no entiendo, estos muertos, del lunes, martes, de responsabilidad, de Carlos de Mesa, pero también de Camacho, con complicidad, la Policía, Fuerzas Armadas, y la OEA. Presidente, nos están diciendo, que tenemos pocos minutos, yo quisiera hacerle dos preguntas, muy rápidas, muy cortas, una sobre la acogida de México, y dos, usted piensa, regresar en algún momento a Bolivia? Bueno, yo saludo, al presidente, al gobierno, y al pueblo mexicano, de haber salvado, la vida, entre sábado, domingo, lunes, ni se imagina, como es pasado allá, y duro, días duros, pero estamos con vida, mientras estemos con vida, sigue la política, sigue la lucha, en todo caso, y quien no quisiera volver, pues en nuestra tierra, tengo mucho deseo de volver, y yo solo quiero decirles, que haya un diálogo nacional, con instituciones, mejor si son compañías, acompañantes, es un diálogo, para poder dar acuerdo, acuerdo, cómo vamos a pacificar Bolivia, Bolivia, cómo vamos a acabar con la violencia, y paren, las masacres, ese es su mensaje, no aceptamos, hemos equipado bastante, la fuerza, la fuerza, la policía, ahora meten bala, yo he prohibido a la policía, no metan bala, el último domingo, sábado, más antes, cero de muertos de bala, han también enfrentado, algunos lugares, pero ahorita hay mucha represión, hay muertos, heridos, otra mente me comunica, automáticamente, el pueblo, se concentra, se moviliza, eso es ya muy automático, eso solamente he visto, el 2002, 2003, a pesar de la represión, el pueblo está en la calle, ¿qué mensaje para ese pueblo? No, cuide la vida, no adige la vida, y pido diálogo, y decir, a la derecha, a los opositores, que no metan bala, fuerzas armadas, la policía, no metan bala, yo no he comprado, avionetas, helicópteros, para que me metan bala, para que me adentren, no se puede entender, como tanques en las calles, ¿qué está pasando? no sé, creo que los comandantes, han perdido, ese sentido de vida, ser humanitario, ser solidario, estar como más humildes, no entiendo, ¿qué está pasando? tres años, nunca he tenido esta clase de problemas, ¿deben recibir instrucciones, de otro lugar? En todo caso, yo pienso que, que no aceptan, con indios, sea presidente, no aceptan, nuestros programas sociales, no aceptan, seguramente, nuestras políticas económicas, con la nacionalización, pero sobre todo, no me perdonan, que los indios, indígenas, seamos, anticolonialistas, y antiimperialistas, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por esta entrevista, por comunicar a Telesur, lo que está ocurriendo, y como usted ve la visión, de lo que está pasando en Bolivia, nosotros nos quedamos, con este mensaje, el presidente Evo Morales, está pidiendo, que haya un diálogo nacional, y que dejen, de masacrar, al pueblo, no más sangre, dijo, no usen, las balas, para matar al pueblo, con esto regresamos, los micrófonos, contigo, Rey Gata Caracas, Venezuela. y que sí, ¡Gracias!